Seguimos con nuestro programa, ojalá se pueda ver la comunicación que teníamos, que era un poco seguir hablando de esa etapa de River del año 85-86 y si tenemos la posibilidad de conectarnos con este protagonista, va a ser bueno porque vamos a refrescar un poco, más allá de dar los resultados, todo lo que fue aquel equipo, lleno de éxitos, a tal punto de que la única copa intercontinental que River tiene la logran justamente durante el año 86. Y ya me parece que lo tenemos en línea a un multicampeón, campeón intercontinental con River, como decíamos, campeón mundial con la selección argentina, o sea, prácticamente es uno de los pocos elegidos que tiene tantos éxitos acumulados. Nelly Pompido, Roberto Alonso desde el Ángel de River, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, comandante. Muy bien, y la verdad es un gusto poder tenerte en nuestros micrófonos, este programa se basa en contar la historia de nuestro club a través de ustedes, los protagonistas, aquellos que estuvieron, que dejaron una huella y que a veces son olvidados por el equipo donde estuvieron, o por los periodistas, y nosotros queremos refrescar en este programa todo eso que ustedes han vivido. Y bueno, contanos un poquito, para comenzar, cómo fue ese periodo del 85, el 86, con el Bambino, con todo ese equipo, y que llegaron a lograr lo que lograron, lo que no han logrado todavía River, hasta el día de hoy, más allá de los últimos éxitos. Bueno, creo que fue todo extraordinario, especialmente ese primer campeonato, 85-86, que se ganó prácticamente cinco o seis fechas antes de terminar el campeonato, cuando se sumaba de a dos, muy poco equipo lo han podido lograr, después con el 86 ya con la Copa Libertadores, que era la primer Copa Libertadores de River, y era prácticamente una obligación lograrla o conseguirla, con un respaldo de un grupo bárbaro, con un equipo extraordinario, y bueno, se logró la Copa Libertadores, y después fuimos por la Copa del Mundo, que también, por suerte y por gracia al plantel, que creo que uno de los que mejor tuvo River en su historia, se logró también la Copa del Mundo, algo histórico que nunca, nunca creo que había pasado en River, ¿no? Nery, antes de seguir, quería preguntarte por tu salud, era lo primero que te tenía que haber preguntado, y lo primero que me ha hecho bien. No, perfecto, perfecto, 10 puntos, 10 puntos, una recuperación bárbaro, así que estoy muy bien. Nery, buenas tardes, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andas? Un gusto, muy bien, gracias a Dios. Contento por tu recuperación, pero, decime, ¿qué destacás del Bambi como entrenador? ¿Qué destacó ese grupo del Bambino Baila como entrenador? No, primeramente he demostrado que es un gran técnico, un técnico que ha conseguido muchos títulos en su carrera, no solo en River, en San Lorenzo, un técnico que ve muy bien el fútbol, que ha trabajado muy bien dentro del grupo, con un plantel de unos, de muchos profesionales, de mucha gente de mucha personalidad, líder dentro del equipo, y lo ha sabido manejar y conducir, así que ha sido muy importante la conducción que nosotros teníamos con el Bambino ahí en River, ¿no? El Lano estaba con ustedes también, tengo entendido, ¿no? El Lano Ariadne y el Profe Guadero. El Lano, un gran observador del fútbol, ¿es así, Beri? Sí, el Lano también, el Lano tenía una visión muy importante del fútbol, creo que era un gran colaborador del Bambino como el Profe Guadero, ¿no? Estabamos hablando de los técnicos, y vos, Zapa, has tenido varios técnicos que han marcado un poco tu carrera. ¿A cuál de todos ellos rescatás o rescatás un poco de cada uno para tu función precisamente de técnico? No, yo he tenido la suerte de tener los mejores técnicos del fútbol argentino, sin lugar a dudas, de Bernanotti, Bilardo, por parte de la selección, después del Toto Lorenzo lo he tenido como técnico, de Grigol, bueno, ya he hablado del Bambino Beira, así que he tenido técnico muy importante en la historia del fútbol argentino, que uno siempre, de cada uno siempre podés lograr cosas importantes, sin lugar a dudas, del que más aprendí fue de Bilardo, porque tuve siete años, pues fui ayudante de él, y así que tuve la suerte esa de contar con prácticamente los mejores técnicos del fútbol argentino, ¿no? Nery, estamos revisando en nuestra mesa de trabajo, y vos sabés que hay alguien que nos dejó un mensaje para vos, ¿o querés escuchar? Dale, dale. Primero, mandarle un gran abrazo a mi gran amigo Pompido, para mí no tengo duda que fue un fenómeno de arquero, como persona ni hablar, cuando uno jugaba se sentía re seguro con él atrás, pero más que nada la felicidad de seguir teniendo contacto con él, y él sabe cuánto lo queremos, y lo quiero, por buena gente, y más que nada que esté bien, de salud, que es lo más importante, y la única métoda que te puedo contar es que siempre Nery ha sido uno de los grandes animadores del grupo, y de alegría del grupo. Creo que sin ninguna duda es un crack fenomenal, fenomenal, una persona en la cual uno puede confiar, y lo considero una persona muy querida y un gran amigo. Así que Nery, te mando un gran abrazo, y sabés que te quiero mucho. Bueno, soy Antonio Ormiga Alzamenti. Bueno, Nery, te adiós, te adiós, te agradezco muchísimo este mensaje, la verdad que un tipo bárbaro de Antonio, tenemos relaciones continuas ahí con el grupo de River del 86, es un grupo que está activo todo el día, la verdad que estamos hablando todos los días, y eso es lo lindo también que deja el fútbol, porque después de tantos años seguimos todos vinculados, en este caso por gracias a los adelantos de tener WhatsApp, y estamos continuamente hablando, y haciendo bromas, y manteniendo en contacto, y eso es lo lindo. Así que agradezco totalmente las palabras de Antonio, y un poco de la relación que tenemos en este grupo, que fue ese River del 86, ¿no? Sí, Antonio. Antonio, nosotros teníamos otros compañeros que también nos dejaron su mensaje, sabemos que tenés que ir a una reunión, tenés un compromiso, y bueno, preguntarte, porque vos siempre remarcás esto, que lamentablemente a los exjugadores, los que han dejado marca en los clubes, prácticamente no se los llama para colaborar, no solamente trabajar dentro del club, sino para colaborar, para darle los días de partido a un par de plateas, para que la gente los reconozca, y le dé ese mismo que todos, ser humano siempre reclaman, ¿no? Bueno, es un poco el cambio de relación que tienen que tener las instituciones con aquellos que han sido tan importantes en la historia de los clubes, yo hablo en general, no estoy hablando de River en este caso, creo que en parte eso lo revirtió así la AFA con nosotros, en el caso de Chiquitá, pero con nosotros tenemos una apertura grandísima en AFA, en los seis, en todos lados, bueno, ojalá que los clubes también aprendan de eso, y que tengan en la historia también aquellos que han sido importantes, porque siempre digo, el que se olvida del pasado, muchas veces el presente se le nota, así que esperemos que eso sea también valor para los clubes, porque hay muchas cosas que pueden realizar los exjugadores en los clubes, haciendo charlas con los chicos, a fin de demostrar lo que es el sentido de pertenencia de los clubes, y que él se perdió mucho, sin que tenga que trabajar en los clubes, simplemente darle a un montón de jugadores una caricia que es de esa forma, acercarlo más a los clubes, y no estoy hablando de trabajo, sino que tengan un poco más de reconocimiento. Neri, ¿alguna vez Pipo Ferreiro, cuando yo era docente de la Escuela Técnico de Fútbol Argentino, en la sede que funcionaba en River, Pipo, que era el director de la escuela, me decía que estaba preocupado porque en Independiente, por ejemplo, las nuevas generaciones habían perdido el vinco, el eslabón que los unía a lo que les dio origen, qué sé yo, estoy hablando de un sastre, inclusive de un bochín, estoy hablando de un grillo, por ejemplo, esa mística que debería mantenerse a través de las diferentes generaciones, para mantener la identidad de un club, y su identidad futbolística, en este caso River o cualquier otro, ¿se sigue manteniendo a través de los jóvenes o se cortó? No, 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 es que nunca tuvimos, en una palabra, la continuidad de estar cerca del club, uno cuando va al club, a veces hasta le cuesta conseguir para entrar, por más que River haya hecho un carnet para todos aquellos que han sido exjugadores, pero después en cierto partido importante, no tenés el suprato que uno podría tener, y después ves cada uno en el palco, en la platea, que te quiere morir, pero bueno, así es todo nuestro, y lamentablemente tenemos que cambiar en eso también, ¿no? Nery, para dejar de ya en libertad, y después comprometerte, sí, para una charla un poco más extensa, porque hay mucho para hablar contigo. Adelante, hablamos con tranquilidad. Perfecto. Te consulto la última, ¿cuál es tu función dentro de la Conmebol, Nery? No, hoy estoy como embajador de Conmebol, estoy dando charlas en un montón de países, somos instructores técnicos de Conmebol, somos también los que estamos dando, y hablando de lo que fue la Copa América del año pasado, la que fue en Brasil, casualmente ayer yo no pude, porque bueno, con esto no pude, ayer hubo una charla para toda la Federación Chinena, tuvimos haciendo charlas para la Federación Ecuatoriana, para todos los técnicos, con Gerardo Peluso tuvimos en Brasil, se ha hecho para Perú, para Bolivia, así que, estamos con, ahora con este tema de la pandemia, lógicamente hemos estado un poco parados, pero, pero con mucha, con mucho trabajo ahí en Conmebol, y eso es lo bueno, que Conmebol, cuando tiene que hacer cosas, a nivel futbolística, muchas veces, la mayoría de las veces le consulta, a un montón de jugadores y técnicos, que están en toda Sudamérica, y eso es lo que, lo que hay que hacer, por eso Conmebol cada día, creo que sigue avanzando, y sigue estando muy bien. Muy bien, Nery, te agradecemos estos minutos, te comprometemos, para más adelante, para seguir hablando, porque como no, te habíamos comentado, tenemos algunos, otros mensajes de compañeros tuyos, y bueno, agradecerte estos minutos, que esa recuperación siga para adelante, y en cualquier momento, nos volvemos a comunicar. Con todo gusto, saludo a todos, abrazo grande. Abrazo grande, Nery, gracias.